Hola, hola amigos, nuevamente aquí su canal Compuser, el día de hoy les traigo un excelente video Les voy a mostrar como podemos solucionar nuestro inconveniente cuando el equipo nos aparece desactivado Cuando nuestro iPhone, iPad, iPod nos aparece desactivado Así que les tengo la solución, quédate hasta el final y vamos con el video Ok amigos, vamos a empezar el procedimiento A muchos les ha parecido esta molestísima pantalla debido a que no hemos podido recordar nuestro código de desbloqueo Así que les tengo la solución, aquí les voy a dejar esta página, aquí con estas aplicaciones que vamos a poder solucionar el inconveniente Simplemente le vamos a dar aquí donde dice prueba gratis, verifiquen si su sistema operativo es Windows o Mac Ya que tiene para las dos versiones Le dan donde dice prueba gratis y una vez que lo hayan descargado lo instalan Cuando lo tengan instalado les va a aparecer un icono igual a este Simplemente le vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador Damos los permisos que nos pide la aplicación Ok amigos, una vez que ya les aparezca la interfaz Aquí con este excelente software es que vamos a poder solucionar el inconveniente en nuestro teléfono Cuando ya nos aparece desactivado Porque no hemos podido encontrar la clave El código de desbloqueo se nos olvidó Pero bueno Ok, con esta aplicación lo vamos a poder solucionar Esta aplicación tiene diferentes herramientas También podemos quitar el MDM que nos ponen las empresas El tiempo de uso de pantalla también Que eso lo ponen las empresas cuando nos dan los teléfonos Y también tenemos una opción para algunos dispositivos para eliminar el ID de Apple Pero en este caso pues lo que queremos es poder volver a usar nuestro teléfono Le vamos a dar aquí en esta primera opción que es desbloquear el código de seguridad Ok Lo vamos a darle iniciar Aquí pues obviamente la aplicación nos advierte Que todos nuestros datos van a eliminarse Así que tienen que pues restaurar una copia de seguridad Una vez que ya hayan restaurado su teléfono Deben nuevamente colocar la copia de seguridad Ya sea por iCloud o por iTunes Ok Listo Aquí simplemente pues nos detecta cuál es nuestro equipo que está conectado En este caso tengo un iPhone 6 Plus Con el que vamos a hacer el procedimiento Como lo vieron pues ahí aparece desactivado Entonces vamos a hacer el proceso Le vamos a dar aquí donde dice iniciar Aquí pues obviamente lo que hace es encontrar Cuál es la última versión de software para ese equipo Si nuestro equipo está en una versión anterior Él va a actualizar a la última versión de software que tenemos Ok Una vez que ya hayan Ya hayan encontrado el software Le vamos a dar donde dice descargar Ok amigos Una vez que ya termina la descarga Que ya ha sido exitosa la descarga Entonces estamos listos para hacer el procedimiento Le vamos a dar donde dice iniciar Y aquí ya nos va a empezar a hacer el procedimiento Para quitar nuestro código de seguridad Ok Ok amigos ya está terminando el procedimiento Como ven ya reconoció el dispositivo Simplemente vamos a esperar a que ya inicie el teléfono Vamos a darle el tiempo y así con ustedes nuevamente Como ven de aquí dice que el bloqueo se ha quitado con éxito Significa que en este momento nuestro dispositivo ya lo vamos a poder usar nuevamente Ok amigos Bueno una vez que ya ha iniciado nuevamente el dispositivo Como ven ya aquí aparece la pantalla normal Vamos a hacer la configuración La voy a poner en cámara rápida Para por efectos de tiempo Y ya les muestro como ya podemos ingresar nuevamente a nuestro dispositivo Como ven ya podemos ingresar nuevamente a nuestro dispositivo Ya no nos aparece desactivado Y vamos a poder volver a ingresar a todos nuestros datos Ya simplemente por temas de iCloud Ustedes van a recuperar todo lo que tenían en el dispositivo Y ya lo van a poder usar con normalidad Espero que a todos les haya funcionado Como siempre las personas que no están suscritas Las invito a que se suscriban al canal Y nos veremos en un próximo video Así que tengan un excelente día Hasta pronto